Cuando vos nos indiques, y había quedado algo en el tintero. Es el abogado. Sí, el doctor Burlando viene planteando algo que estaba desarrollando recién Olga. Hay un sistema que utiliza la policía de la provincia de Buenos Aires, que es el BIC, que es un sistema alternativo para todo el tema de comunicaciones, y que ha dado muy buenos resultados. Por ejemplo, se ha usado mucho en los casos de secuestros extorsivos. Bueno, miren lo que decía Burlando en las últimas horas, haciendo referencia a esto. A ver. Loan fue rastado, fue tomado, después de los naranjales, después de los naranjos, y fue llevado hacia un campo que sale daño al campo que fue rastreadizado, que termina en la ruta 12. Primero es la dirección opuesta a donde sembraron toda la prueba, ¿no? Los cretinos estos sembraron el calzado de Loan y algún otro elemento más. Y le dijo, no, acá ya revisé, acá no está Loan, que lo quería sacar del lugar. Y aparte, notamos que hay una tapera, la tapera es por detrás, ojo, puede estar ahí la casa de pan y agua, que es familiar de Benítez también, donde hay implementos para alimentarse, ¿no? Hay un bol, un vaso, y eso parece broma, ¿no? Pero el personal policial, yo no sé si no lo vio, creo que acá la gente o se pone, se ponen tapones en los oídos, se tapan los ojos, se ponen un broche en la nariz. A ver, Paula, ¿es posible? Volvamos con Paula, si te parece, ¿no? Sí, porque está ahí, en el lugar al que referenciaba Burlando. Pero ¿es posible que no lo hayan visto, Paula? Mirá, la verdad, Sandra, hay que decir que este lugar no se rastrilló, sino que en este lugar se hizo una inspección ocular. ¿Y sabés quiénes la hicieron? Primero, los vecinos del 9 de julio. Hasta este lugar llegaron, esta es la tapera de la que habla Burlando, y esta es la famosa heladera, ustedes van a recordar esa foto, en la cual la heladera tenía en el techo una zapatilla. Esta es la heladera, que hoy, nos preguntamos todos, ¿por qué está tumbada? ¿Por qué este lugar no se preservó? Claro, ahí está el tema. Acá es probable que hayan, de alguna manera, plantado esa zapatilla para desviar. Bueno, también se tiene que preservar. ¿Y esa zapatilla se peritó? ¿Tiene huellas? ¿No tiene huellas? En este lugar, la verdad es que se han encontrado varias cosas. Ahí ya hay un vasito. Vamos del otro lado, Checho, a ver si podemos ver. Además se dijo que esa zapatilla no era del nene al principio. La madre dijo que no era del nene, pero ¿saben qué? Alguien la puso, y sabemos que se han plantado varias pruebas. Entonces no se debería haber desestimado este lugar. Ahí tenemos un vasito plástico, tenemos esto que dice Burlando, una vasija o un platito hondo. Tenemos varias cosas. Esto no se preservó nunca, jamás. Acá puede entrar cualquiera. Y este lugar está justamente entre lo que es la casa de la abuela Catalina, el Naranjal, y la ruta número 12. Entonces este lugar también debió ser puesto en importancia. Este lugar se debió preservar. Ayer estábamos todos los periodistas acá y en un momento el papá de Loan nos dijo no entremos, le voy a decir a la policía que venga a revisar. ¡Veinte días después! El padre diciendo no entremos, le voy a decir a la policía que venga a revisar. Bueno, esto es lo que indigna. Porque la verdad es que todos los lugares podrían estar diciéndonos algo o darnos una pista de dónde está Loan. Pero la verdad es que hay que decir que al principio la justicia o la búsqueda de Loan a cargo del comisario Maciel se pone todo en duda. Y después, más allá de que tenemos que decirle que la justicia correntina puso a seis personas detenidas, fue lenta y se tomó su tiempo. Su tiempo para sacarle los teléfonos, su tiempo para peritar. En esto seguro Nacho me va a acompañar. Pero el primer teléfono que saca el comisario Maciel y el único, el primer día, es a la mamá de Loan. A la mamá. La deja incomunicada a la madre. Qué bárbaro. Bueno, ahí veíamos la imagen de la zapatilla arriba de la heladera que vos recién nos estabas mostrando. Esa heladera que está dentro de la tapera. Ahí está. Esta que primero dijeron que no era y resultó que sí era. No, era la del barro. La heladera no era. Ajá. La heladera no era. La madre dice que la heladera no es de Loan. No es de Loan. Pero puede ser una pista plantada. Porque yo les digo, en este lugar, una heladera parada con una zapatillita, y deberías agarrar, preservar el lugar. A la zapatillita la deberías llenar de luminol y decirnos si tiene huellas digitales o qué tiene. La madre dijo, esta zapatilla no es de Loan, listo, no supimos más nada de la zapatilla. Se correspondía con la huella que se encontró en el barro. La zapatilla de la heladera, no. No, tampoco. La zapatilla de la heladera no está vinculada con la otra zapatilla que se encontró en el barro. A ver, lo que está claro acá es lo que planteaba Paula. Que sí era de Loan. Que sí era de Loan. Lo que está claro acá es que hubo toda una maniobra de encubrimiento. Ahora, ¿por qué encubrieron? ¿Quiénes fueron los que encubrieron? ¿Qué maniobra generaron? ¿Por qué focalizan la visión de los investigadores en un lugar del campo y no en otra? Eso es lo que hay que preguntarse. Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Y quiénes participaron? Me tomo de lo que decías vos recién, ¿no? ¿Y lo de la toalla también puede ser una prueba plantada? Y lo de la toalla no lo sabemos. Lo de la bufanda. Claro, un poco lo que explicaba Olga. Esto va a ir al laboratorio. Y en el laboratorio, aunque sea un pequeño trozo, lo mismo pasa con las sábanas, puede pasar con una manta, puede pasar con el cobertor de un asiento de un vehículo. Se toma la muestra, se lleva al laboratorio y se sacan conclusiones. Y eso se puede complementar con otra prueba que vos encuentres. Pero bueno, todavía no lo sabemos.